¿Qué gozo podrá ser el mío? Pues estoy sentado en las minietas sin ver la lumbre del cielo La mayoría de los textos místicos cristianos siguen la senda del deseo del cantar de los cantantes Esa belleza es tan amorosa del Antiguo Testamento en la que los amantes se buscan fallándose y volviéndose a perder una y otra vez Eso es el deseo Oh noche que guiaste Oh noche amable más que la almorada Oh noche que juntaste Amado con amada La guerra nunca es pequeña Aunque es de noche Aquesta viva ponte que desea En este pan de vida llora vida Adiós Amado Gracias por ver el video